Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos por empezar una nueva edición de Stream Más News y estamos muy agradecidos y felices porque nos elijan para ver los programas de este canal, que nos elijan también para mostrar sus productos, que nos elijan para las transmisiones y también para venir a actuar porque este es un espacio, un sitio donde hay shows en vivo. Así que contentos en este arranque, en este segundo mes que estamos transitando con este canal que se llama Stream Más y que está aquí en la ciudad de Chivilcoy. Les damos la bienvenida, les recordamos por dónde nos pueden ver, por cada una de las plataformas, por Facebook, por Instagram y también por YouTube. Me voy hacia esta cámara y de esta manera arrancamos entonces la primera noche de esta semana. Ariel Suárez, el remero, puso el grito en el cielo porque autorizaron a los equipos de fútbol para practicar y a él le hicieron un acta, fue la prefectura hace un tiempito, ahora aparentemente puede volver a hacerlo, pero fueron injustos con él y la verdad que todo bien con el fútbol, también con el pato, pero el remo en la Argentina debería ser el deporte nacional. Esta es la vecinita y este es el remo. De acá, ahí va. Seymamón con su personaje Estelita, la verdad que está muy bien, véanlo, está en la noche por América, en una charla con Juana Viale, le dijo que gracias a ella habían vuelto los K a la mesa de Mirta Legrán. Y lo que pasa que Juana es más viva que Mirta, los trae un poco más cerca para atenderlos mejor. Bueno, se nos ocurrió hacer una nota, una charla con un niño, teniendo en cuenta que se viene el Día del Niño el próximo domingo, vamos a conversar con Galo, que nos atiende desde su casa vía Zoom. Galo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Estoy bien. Bueno, acá pasando con mi familia la cuarentena, como me imagino a todos los chicos y chicas. Sí. Haciendo, estando acá cuarentena, pero haciendo la tarea. Haciendo tarea. Bueno, también me la paso. Decime una cosa, ¿te hacen videollamadas? ¿Tenés, digamos, escuela virtual? ¿O te llega un cuadernito para hacer tareas? ¿Cuál es el método que estás usando? Bueno, la verdad, yo estoy, siempre me mandan así por WhatsApp. Ahora mismo me regalaron un celular y ahora, claro, me pasan ahí, pero sí, me pasan todo por WhatsApp. Y no, no hago videollamadas. Videollamadas se hace cuando hacemos algún juego entre compañeros o charlamos, pero de vez en cuando. Está bien. Che, ¿y tenés ganas de hacer tarea? ¿Cómo anda el ganómetro para hacer cosas? No, no, no tengo nada de... no tengo ganas, la verdad. Bueno, ¿y qué otra cosa haces para pasar la cuarentena? ¿Usás el celu? ¿Te gusta leer? Leer diciéndole la verdad no me gusta tanto. Lo que me gusta es pintar y dibujar. Pintar y dibujar. Ahí va. Igual, yo estoy, novio, estoy más con los electrónicos. Ah, ok. Bien, bien. Electrónicos. Decime una cosa, mencionaste que tenés una hermana, tenés, tenés, hay animales en tu casa, tenés mascota. Bueno, sí, tengo una perra. Una perra. ¿Cómo se llama? Se llama Pupa. Pupa. Bien. ¿Anda por ahí o está en el patio? No, está en el patio. Está en el patio. Che, Galo, decime una cosa, para salir un poco de tema de chicos e ir un poquito a temas de grandes. Entonces, ¿cómo ves el mundo adulto? ¿Cómo ves el mundo que te estamos dejando de alguna manera? No estaría entendiendo la pregunta. No estarías entendiendo la pregunta. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito más cerrada. ¿Qué te pasa cuando ves cómo va todo desde la política, la cuarentena, todo lo que vamos manejando los grandes en torno a tu vida, a lo que vos tenés que hacer, a lo que podés hacer? Bueno, en la política, obvio que mi papá está así un poco, sí, está metido. Bien. ¿Y qué opinás de papá? ¿Eh? ¿Qué opinión tenés de papá como dirigente político? Además de verlo como papá, ¿cómo lo ves como dirigente? Bien, él es arquitecto. Sí. Arquitecto, estuvo y no sé si ahora está en asambleas de agua, está haciendo por tema de las manzanas, de todo eso que le echan. Están así, carmencentos malos o productos malos. Sí. O sea, está haciendo granjas con otra gente. Va, está haciendo dentro de Chivicoy, está haciendo una granja que no es suya. Bien. Es de otro, porque esa granja está dentro de otra casa, o sea, de una quinta. El hombre tenía una granja. Sí. Y me está haciendo, tenía así huerta. Así, huerta con animales. Para todos, para todos. Mi papá está, sí, mi papá está ahí, así trabajando y mucha más gente colaborando. Bien. Galo, bueno, estás ahí con la electrónica. Contanos qué contenidos mirás, cuáles utilizás. Contanos un poco eso. Bueno, a mí me gusta un juego que en realidad es una aplicación que adentro tiene juegos. Que vos podés crear tus juegos o jugar juegos. Ahí va. Bueno. ¿Y cuál es esa aplicación? ¿Cómo se llama? Se llama Roblo. Ajá. Muy bien. Galo, decime una cosa. ¿Qué esperás para el domingo? ¿Estás esperando un regalo puntual? La verdad que a mí me gustan así, me, soy, fuera de la electrónica, soy muy creativo. Va, para mí al menos soy creativo. Y me gusta todo, hacer manualidades, pintar, dibujar y... Quería unas muñequitas que se llaman LOL. Yo vi en la tele que hacían... Como eran unas LOL así, media rotas y las transformaban en... ¡Vualá! Oro. Ajá. Muy bien. Sí. Bueno, Galo, decime una cosa. Por último, ya te agradecemos estos minutitos. ¿Cuántas ganas tenés de ver a tus compañeros y cuántas ganas tenés de volver a la escuela? Bueno, ver a mis compañeros, a profesoras, a toda la gente, estoy con muchas ganas. Pero volver así a la escuela también tengo más ganas que... O sea, prefiero estar seis horas del día en la escuela con amigos, en el recreo y haciendo muchas cosas. Más que quedarme media hora haciendo un deber. Claro, claro. Me parece más duro hacer un deber en una media hora más que hacer seis horas de deberes en una escuela. Con todos los amigos, claro. Bueno, Galo, te agradecemos mucho estos minutitos. Que pases un muy lindo día el domingo. Y bueno, a seguir adelante. Bueno, muchas gracias. Y así se lo agradezco también a ustedes, a todos los que están ahí. Bueno, nada. Gracias. Hasta el próximo encuentro, dale. Saludos. Chao. A tu hermana y a tus papis. Bueno, ahí pasó entonces Galo Cacelies por Stream Más News. Argentina es un paciente grave que necesita un cirujano en lugar de un hechicero. Esto lo dijo Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía. ¿Se acuerdan un poco de López Murphy? Cara de Bulldog. Fue ministro de Economía de la Rúa y sucedió a cabalo en aquellos años complicados. 99, 2000, 2001. Y siguiendo con la analogía de López Murphy y la operación, a de la Rúa lo pasaron de anestesia. Bueno, ya, digamos, ya estaba anestesiado. Y ahora está anestesiado del todo. Bien, llegamos al final de este programa. Cortito, breve, ya lo saben, son unos minutos para verlo en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Digamos también eso. Gracias por acompañarnos cada noche o a cada rato cuando lo ven. Cada noche para los que lo ven en vivo y a cada rato para quienes lo ven en cualquier momento. Gracias a los anunciantes también. que estén presentes en este programa y sepan que volvemos a aparecer en un par de días para la segunda edición de Streammask News, como siempre a través de YouTube, de Facebook y de Instagram. Estamos en esas tres plataformas. Gracias entonces por estar acompañándonos. Nos vemos muy pronto. Chau. Gracias. 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 Gracias.